Y las funcionarias de gobierno que fueron llamadas por apremio a la Asamblea Legislativa llegaron a la Comisión Especial que investiga el uso de fondos públicos durante la pandemia. La Canciller, la Ministra de Turismo y la Directora del Seguro Social fueron cuestionadas por su trabajo durante la emergencia por COVID-19. La Ministra de Turismo, la señora Canciller y la Directora del Seguro Social decidieron venir por voluntad propia, pero quiero dejar claro que hay una nota del director de la Policía Nacional Civil que no cumplió la indicación pero las funcionarias están aquí que al final es lo que importaba. Funcionarios de gobierno que habían sido llamados por apremio se hicieron presentes a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que estudia las irregularidades del Ejecutivo ante la pandemia por COVID-19 donde la Canciller fue cuestionada por el plan para repatriar a salvadoreños durante el cierre del aeropuerto. Y por ello fuimos el 8 de abril a la Cancillería Recuerdo que usted nos dijo que la semana siguiente íbamos a tener un informe No recuerdo haber prometido un plan porque Cancillería ya tenía la infraestructura y estaba actuando conforme a su quehacer y fue lo que nosotros precisamente les explicamos a ustedes Además, informó que su cartera de Estado invirtió más de 234 mil dólares en víveres para quienes no podían regresar al país por los protocolos establecidos en los lugares donde se encontraban y aclaró que nunca se le negó la entrada a ningún compatriota durante la cuarentena. Pero no regresaban porque no querían entrar al proceso de cuarentena Hubieron personas que el día que cerró el aeropuerto y el día que se establece el proceso de cuarentena se regresan del aeropuerto para los Estados Unidos o para cualquier otro lugar de origen con tal de no pasar por ahí Entonces no se registran, después se empiezan a registrar El diputado Julio Fabián aseguró que eso se dio porque los centros de contención no tenían los recursos necesarios aunque la Canciller se desligó de la situación que se vivió en esos lugares Era el centro que se había habilitado en Jiquilisco donde iban a haber más de 300, 400 personas no había ni baños, no había nada no había ni dónde sentarse, absolutamente nada O sea, nuestra labor de repatriación llegaba hasta el momento en que ese avión aterrizaba o ese barco llegaba Otra funcionaria que rindió cuentas ante esta comisión fue la ministra de Turismo quien explicó que las contrataciones de hoteles como centros de contención se hicieron cumpliendo los protocolos establecidos en conjunto con el Ministerio de Salud ¿Y qué criterios tomaron para seleccionar el señor Ángel Montoya primo del ministro de Salud? Como lo dije en la exposición cada uno de los centros de establecimientos que se contrataron primero se hacía toda una exploración de mercado ustedes lo vieron ahí, ¿verdad? Entonces cada uno de ellos tenía que cumplir condiciones Si dentro de eso estaba el establecimiento del señor Montoya que usted está refiriéndose seguramente todo el equipo había un equipo interdisciplinario que hacía la validación siempre esa validación la hacía el Ministerio de Salud Sobre el préstamo de 25 millones de dólares del Seguro Social al Ministerio de Salud la directora de la Autónoma aseguró que se ha realizado bajo lo establecido en la Ley Integral del Sistema de Salud En su artículo 8 faculta hacer convenios para que en el caso de que se necesite fomentar la salud del pueblo salvadoreño algo importante primero el convenio es hasta por 25 millones en ningún momento se ha dado dinero se han dado cheques en blancos o se ha pasado algún monto de alguna cantidad de alguna cuenta específica a la fecha van gastados de ese convenio 12 millones 18 mil dólares aunque al final de su intervención se caldearon un poco los ánimos con la diputada Rina Araujo pero que decía cuando usted tenga mi edad se va a dar cuenta de todas las decisiones que está tomando como funcionario o sea era una amenaza o que era eso no mi doctorcita no no yo en ningún momento tengo una hija casi de su edad y jamás la voy a a decir que yo le voy a amenazar en algo pero si es importante doctora que a veces personas nos hagan reflexionar sobre lo que hacemos con imágenes de Ricardo Tobar Rocío Cruz Noticiero Hecho